ALE, YO ME LLEVO, YO ME LLEVO Sigo eso, sabe ALE PINCHAJOL ¿Ya lo paro? No, güey. Siempre pasa algo, güey. Siempre pasa algo, güey. Nunca lo grabamos, güey. Ya Marte... Eh, pendejos, al camarógrafo, no. Está de perro, güey. Eh, a mí, a mí. Ya, güey, un minuto. No nos va a pasar nada importante. No, ahorita pasa. 58 o 59...